Ya estamos bastante cansados de estos robos, ¿no? Han violentado la puerta de lo que llamamos la cantina y bueno, hicieron un desorden y llevaron varias cosas de ahí. Rompieron el candado, la puerta, ¿ahí qué elementos tenían y que han podido ver que han sustraído? Sí, han roto las bisagras de la puerta, ¿no es cierto? Y entraron por ahí, o sea, no pudieron reventar los candados porque ya les pusimos reforzados y bueno, han roto la bisagra y entraron. Lamentablemente, sí, nos han llevado otra vez dos inodoros que teníamos en los baños que son de abajo de la tacuara que traemos de allá para que no nos roben allá y al final nos robaron acá, ¿no es cierto? También una conexión de gas de una nafe que teníamos arriba. En la heladera teníamos unas hamburguesas, calculo que habría 40 más o menos, que se llevaron o dejaron la caja. Se han llevado los dos inodoros, te digo, las tapas de los inodoros, después una ducha eléctrica, la llave de la ducha. Recordemos que antes de finalizar el 2018 también habían ingresado, habían hecho un par de desorden, habían roto varias cosas. Sí, primeramente habían roto los vidrios de la torre, rompieron los baños, ahí nos rompieron un inodoro, un baño, ¿no es cierto? Bueno, después tuvimos el ingreso a la cantina que nos han reventado los candados y ingresaron ahí, justamente del baño de la torre yo había sacado el inodoro porque rompieron la puerta y guardé ahí, y bueno, llevaron ese que estaba a la vista. Ahora nos han sacado los otros dos inodoros de abajo, ¿viste? La situación que se está tornando de costumbre, cansa a quienes forman parte de la comisión, ver de qué manera poder solucionar esto. Sí, lamentablemente, ¿no es cierto? Uno te da una tristeza ver eso porque eso no es, las cosas que hacemos, ¿no es cierto? No es para la comisión actual ni para nosotros, eso queda para el pueblo, ¿no es cierto? O sea, están robando al mismo pueblo porque el día de mañana pasado pueden ir a ocupar las instalaciones, pero así, lamentablemente no va. Al estar alejado del pueblo es por ahí lo que dificulta, ¿no? Sí, sí, calculo que sí, además no vive nadie ahí, ¿no es cierto? Pero no tiene por qué ocurrir esto, ¿no es cierto? Yo creo que lamentable, pero bueno. Esperemos que se solucione y que estas cosas no vuelvan a suceder. Sí, ojalá, sí, ojalá que no ocurra otra vez, ¿no es cierto? Porque, te digo, es algo que queda para el pueblo para que puedan disfrutar. O sea, justamente yo el sábado me iba a rozar el circuito para que el pasto esté cortito, pueden ir, tomar mate, la familia, los chicos correr, aprovechar las sombras. Pero lamentablemente nos están robando ya varias veces y bueno, todo nuestro esfuerzo está quedando ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!